Esta es la condición en que quedó el rostro del adolescente de 15 años, masacrada a patadas y cortada en su rostro con un bisturí. Vienen y la agarran, y entre cuatro le hicieron lo que le hicieron, le desfiguraron la cara, al parecer con navaja o bisturí, entre ellos cuatro. Y no conforme con eso, la tiran en el piso a la niña, la dejan casi inconsciente dándole patadas. Dos de sus presuntos agresores que la familia identificó como Raimundo Adames Alberto y Danilsa González Mota, gozan de libertad tras revocarse la prisión preventiva y cambiarse por una garantía económica de un millón de pesos, que ya fue pagada. Agredió mi familia, mi esposa, mis tres hijas, donde mi hija, como pueden ver, sufrió heridas que le desfiguraron totalmente el rostro, donde prácticamente la dejaron por muerta. El exalcalde de las Guaranas y padre del adolescente que sobrevivió a la golpiza que la dejó inconsciente en las inmediaciones del Parque Duarte, dice que se trató de un intento de homicidio, por lo que nada les garantiza la seguridad cuando los agresores están en la calle. Al juez yo voy a tener que buscarlo para que me pueda ponerlo de guachimán, para que me cuide, porque eso no me garantiza a mí la vida, ya que son personas totalmente arrogantes, prepotentes, criminales. Queremos responsabilizar al magistrado Porfirio Esteves Canela, quien entendemos nosotros que de una manera no debida, arbitraria, revocó una medida de coerción que había sido impuesta al imputado Raimundo Adames Esteves, a la esposa de él que está cumpliendo también medidas de coerción. El exalcalde que ha dejado en manos de la justicia lo ha contestido, dice que la decisión del tribunal contribuye a incrementar la ola de violencia de género que campea dejando luto en el país. La menor tiene problemas psicológicos severos, por lo que no ha podido reintegrarse a las clases en su escuela. Nuestra familia, que no tiene miedo, dicho sea de paso, pero teme por cualquier situación lamentable que pueda provocarse, fruto de esta decisión desastrosa de este juez. La policía anda tras Miguel Morris y Agneris de Jesús, quienes presuntamente participaron en el hecho. En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.